¡Qué alegría que despierte con nosotros aquí todas las mañanas en Despierta Orlando y en este momento vamos a hacer contacto con el tío de las reinas y es que este fin de semana se lleva a cabo uno de los concursos de belleza más importantes a nivel internacional y es el Miss Universe veinte veintiuno. Así es y estamos todos ligando a nuestras reinas pero el tío es el experto acá y es el que nos va a decir quién será la ganadora. ¿Cómo estás tío? Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno tío, ¿está o no está en Israel? Porque usted me la sigue hasta en cualquier momento y en cualquier lugar. Este año no puedo ir para Israel pero como se está celebrando el mismo mundo en Puerto Rico pues decidí quedarme acá para cubrir el evento que se está celebrando en la isla. Bueno pues entonces yo sí he visto a través de las redes como las candidatas al Miss Universo lo han estado a usted saludando, lo están echando de menos por allá en Israel. Cuéntenos qué es lo que va a ocurrir hoy, lo que va a ocurrir durante el resto del fin de semana y cuáles son las favoritas para usted. Pues mira, hoy las chicas tienen este su segunda prueba de fuego porque ayer se estuvieron presentando ante el jurado para la entrevista formal. Hoy van a estar en la parte preliminar donde se van a presentar en traje de baño, traje de noche y dos horas más tarde van a estar haciendo la presentación de trajes típicos. Hoy se escogen a las dieciséis el formato del certamen cambió este año, no va a ser un top veinte por regiones, va a ser un top dieciséis, quince electas por el jurado, una electa por voto del público y entonces el domingo vamos a poder disfrutar de la noche final donde entonces vamos a conocer quiénes son esas dieciséis chicas que continúan en la competencia. Ahora, ¿cómo es eso de que ahora se seleccionan dieciséis? ¿Cambió el formato? ¿A qué se debe esto? Cuéntanos un poco de esta nueva tendencia en lo que es el Miss Universo. Pues no sé, anteriormente los fanáticos habían pedido un cambio porque se estaba haciendo por regiones y se escogían a cinco chicas por cada región, se dividía el mundo en tres, y eran cinco después que se usaban War Card, que son las que escoge la organización, pero este año decidieron reducir el grupo a dieciséis. Así que eso tiene un poco ansioso a la gente porque son cuatro espacios menos, así que siempre con un formato como ese con menos chicas, pues sabemos que hay favoritas que pueden quedarse fuera de ese primer corte. Vamos a ver qué sucede. Yo he visto este año, no sé si me puedes corregir, menos candidatas que en años anteriores, ¿es correcto? Hay aproximadamente 80 candidatas. Recuerda que el concurso se está celebrando en Israel, el que el certamen se haya celebrado ahí, trajo muchos conflictos, sobre todo con los países que tienen alguna situación política, este, religiosa con con el Estado de Israel, y hay países que se retiraron de la competencia, como Indonesia, Neymar, otros países que entonces no enviaron representar. Guau, ¿y qué se espera con el traje típico, por lo menos esta noche que nos estás diciendo que se va a estar presentando? Porque ese también puede traer algunas polémicas, algunos conflictos, ¿no? Pues ahí vamos a tener que esperar a ver cuál es lo que las chicas nos muestran, pero por lo menos lo que hemos visto de las chicas latinas, este, sigue la norma de siempre, usar este traje que tiene que ver con la cultura, con la fauna, con la flora del país que representan, por lo menos del lado latino, no veo ningún traje que vaya a ser diferente. El traje de Argentina que representa el agua, como las cataratas del Iguazú, algo así, pues que es un traje bien diferente. Todo el mundo está loco por verlo en vivo, vamos a ver que hay expectativas con eso, pero los demás trajes, pues, básicamente siguen la misma norma, hay que ver, este, si los trajes de las orientales, que casi siempre son los más polémicos, pues, este año siguen esa línea o se van a ir conservadores esta vez. Bueno, me está esquivando una pregunta, sus favoritas, sus favoritas, dígame. Mira, esta edición es bien complicada porque nosotros siempre vamos a fijarnos básicamente más y es porque en realidad son las chicas que mejor preparación tienen en las chicas del grupo latino y hay chicas fabulosas, pero no nos podemos olvidar de otras regiones y a veces uno lo hace, pero por ejemplo, por las latinas tenemos sin duda a Puerto Rico, Michelle Marie Colón es una de las grandes favoritas desde antes de pisar suelo israelí y ella ha hecho una ejecución espectacular, la representante de Venezuela que este año se espera que regrese como en años anteriores al top 5, la representante de Colombia es muy hermosa, Chile tiene una candidata espectacular con un background educativo y espectacular, hay chicas como Brasil que es la rubia que hace en el año no se corona, la española, entonces por el lado de los europeos, que me encantaría que fuera si va a ser un europeo que sea una que habla español, de habla hispana, es espectacular esta chica, pero no nos podemos olvidar de la última electa que se seleccionó ya cuando la competencia había iniciado en Israel, que es la representante de Estados Unidos, que hay que estar pendiente a su desempeño. Muy bien Luis, entramos, entramos, pero yo tengo una favorita que no mencionó y para mí es una mujer espectacular y espero que entre, es Paraguay que nunca ha ganado el concurso. ¿Cuál? Paraguay. Paraguay, sí, perdóname, Paraguay, es que mira, a veces uno se pone a hacer el listado y hay tantas chicas espectaculares, la chica de Paraguay sin duda, sin duda va a estar ahí, la chica de Panamá es una chica que es una de las mejores comunicadoras que tiene el certamen, yo tengo una teoría y me están matando por eso, tú me conoces, yo siento que la organización le ha dado mucha plataforma, una candidata que puede ser un poco controversial para muchos seguidores del certamen, que es la representante de Tailandia, es una chica que está, que no está en el peso que regularmente tienen las candidatas que participan en el Miss Universo y este ha sido bien controversial en cierta manera su participación, pero yo estoy viendo que la organización le está dando mucho espacio y las plataformas de las redes sociales de Miss Universo, entonces yo tengo la impresión de que este la chica de Tailandia puede dar una sorpresa y se puede coronar una reina diferente y dejar a la favorita, tú sabes cómo. Yo le tengo un comentario porque si era lo que estaba escuchando, que posiblemente el haber celebrado este año en concurso, pues en Israel salga entonces una reina completamente diferente de otro país, que posiblemente como la que tiene en este momento el título en México, que no recaiga nuevamente en una reina de habla hispana, que posiblemente pues sea otro país. Uno mira la configuración del jurado y uno tiene más o menos idea de qué puede estar pasando. El jurado tiene este corte muy europeo, jurados que son americanos o de países que tradicionalmente no se seleccionan jurados de estos países. La chica de India también, hay un jurado de la India que fue candidata, está la pasada Miss USA que fue top 10 cuando Madison. Así que no hay latino, solamente un latino en el jurado y eso pues hace pensar que la organización puede estar buscando a lo mejor un concepto de reina diferente. Claro. Pero yo vi que en uno de los momentos creo que Adamari López va a estar también como jurado. Es la única latina que va a estar representando a la cadena latina que está unida al certamen, pues ella va a ser la representante de la cadena, es la única latina, pero aparte de Adamari no hay otra chica. Bueno, creo que no podemos ahondar mucho más, pero yo creo que la organización definitivamente está cambiando y eso se ha visto en los últimos años con la elección de la de las reinas y también con las propuestas. Yo creo que dos cosas cambiando, pero no ha llegado al punto de cambiar donde todo el jurado es completamente femenino y yo creo que ahí hace falta hombres. Eso es un desacierto en todos los sentidos, yo nunca he entendido cómo un certamen que promueve la inclusión en la elección de sus reinas excluye a personas que son expertas en este ambiente que pueden ser de varones, de evaluar la competencia. No me hace sentido que para escoger una mujer empoderada y que esté a la par de estos tiempos tengan que ser mujeres las que las seleccionen. Y también creo que a mí me parece un desacierto desde el principio. Que el concurso también ha bajado mucho desde el año donde Steve Hardy pronunció una reina y era otra, que era el caso de Colombia en aquel año, como también el caso de Madison. Yo creo que estos dos casos han hecho que el concurso también baje un poquito y pierda mucha credibilidad. Precisamente desde que empezó la organización IMEG del frente del evento. Gracias, tío, por haber estado con nosotros en la mañana de hoy. Vamos a ver, crucemos y que sea una latina la que se coronó y estemos celebrando. Claro que sí, una de las de nosotros. Muchas gracias, tío. Gracias a ustedes, bendiciones. Gracias. 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 Gracias.